No, 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 mirá lo que es esto, mirá lo que es esto, estoy pisando nieve en New York, New York, Nevada, este es un momento que ya nieve muchísimo, durante muchísimo tiempo, Tom, escuchá una cosa, Tom, yo sé que estás ahora con 40 grados en Buenos Aires de vuelta, feliz por no estar sufriendo el frío de Nueva York, pero esto hace que valga la pena todo el invierno. Pablo del futuro, escuchá una cosa, esto es para vos, porque vos ahora sos viejo, aunque siga siendo increíblemente apuesto, y por ahí no te acordás de cómo era exactamente cada árbol, donde estaba cada cosa de este momento, pero yo sé que vos te vas a acordar esta sensación, la sensación de caminar por primera vez en tu vida por Nueva York, Nevada, es estar adentro del top 10 de experiencias más impactantes, por lo menos en mi vida, estar caminando por esto, que es más que la vida real, es más que la fundición de la vida real con una película, es mucho mejor que darle un beso a una chica adentro de un Starbucks. Y ahora este mensaje es para el señor Tomás Márquez, antiguo compañero que acaba de abandonar este viaje, yo te tengo que decir una cosa, yo recuerdo muy bien cuando vos dijiste y prometiste, y voy a citar sexualmente, textualmente, textualmente. Señor Tomás Márquez, yo recuerdo que usted dijo textualmente con estas palabras, si el día que me voy de Nueva York nieva así y se cubre la ciudad de Blanco, me corto, creo que se sobreentiende cómo terminaba la frase. Así que, usted es un hombre de palabra, espero que cumplas tu promesa. ¡Ah! ¡Qué asco! Y me encanta. Silla elevada y silla elevada. Ok, este tiene que ser el baño más pequeño del universo, es increíble, es demasiado chico. Dice Pablo ahí. Voy a ir a ver These Are Youth, obra de teatro en la que actúa Michael Sierra, y Kiran Culkin, que además de ser un actorazo, es nada más ni nada menos que el hermano de Macaulay Culkin, Kevin de Mi Pobre Angelito. Estoy caminando por el Soho, perdido. Me acabo de sentar recién en un café, necesitaba bajar un poco la línea a escribir un ratito. Soy una persona muy tímida, entonces se ve que quizás por eso encuentro en las palabras un refugio y me gusta mucho escribir. Una fantasía que tengo, que no sé si algún día veo por cumplir, sería la de mudarme por un año entero a esta ciudad y dedicarme a escribir un libro. Obviamente no tengo la plata para hacerlo, ni los medios, pero bueno, quizás el Pablo del futuro que está viendo esto cumplió este sueño y esta meta, ojalá, pero por ahora es solamente un sueño. Pero creo que esta ciudad tiene una especie de mística en el hecho de encontrarte con tanta gente y todas estas estructuras que es como una especie de café para la imaginación y fomenta y dan ganas de, por lo menos a mí, de tejer un par de palabras. ¿En serio? ¿Yo vivo ahí? ¡No! ¡A dos cuadras! ¡Increíble! ¡Te emocionaste! ¡No tengo sentido! ¡Mi vecindad! ¡Increíble! Encontré en New York una vecina que vive al lado de mi casa. ¿Cuáles son las chances de que pasan esas cosas? ¡En a veces!